MÚSICA MÚSICA Por empezar, muchas gracias por haber venido e invitarme a tu programa. Sí, precisamente es un estampo para el público en general, porque este es el campo de la ciudad, y entonces acá tenemos que mostrarle a la gente de la ciudad realmente de dónde viene la carne, lo que cuesta producirlo, la inocuidad del producto, la gran calidad del producto, y bueno, que la carne no viene de la góndola, como la leche no viene de Sash. Hay un proceso que eso es bueno que la gente lo conoce. No, absolutamente, y también el ahínco y el trabajo de toda la cadena. Y que también hay valor agregado, porque dicen, ah, este es un pedazo de carne. No, pero en ese pedazo de carne hay genética, hay trabajo, hay genética en los alimentos que come ese animal, cuidado del medio ambiente, y todo eso es conocimiento, el conocimiento es valor agregado. ¿Cómo lo han visto Palermo ya transcurriendo la última semana? No, muy bien, muy sorprendidos por la cantidad de gente. Está bien, a veces estaban todos en la gatera después de dos años de encierro, pero nos ha sorprendido la concurrencia de la gente, el interés, y bueno, una exposición muy linda, muy buenos están. Nosotros creemos que hay que agrandar la torta, y agrandar la torta significa que no haya ninguna limitación al comercio, y también estar dispuestos en un mercado internacional, que cuando vos vendés también tenés que comprar, porque si no, más con el contexto tan difícil desde el punto de vista internacional. Nosotros, el mercado de las carnes, se ha visto beneficiado de alguna forma por alto precio de commodities, pero en el caso de nuestro país, al limitar las exportaciones, no nos hemos podido ver beneficiados con un aumento del volumen. Otros amigos, otros competidores, se benefician a los dos. Se exportaron más y más caros. Hay que sincerar el cambio, y todas estas son cosas de patas cortas, que le vamos a pasar. Puede ser que supere una pequeña coyuntura, pero no es el… Hace falta también el fondo. Exactamente. Y particularmente para la producción de carne, que haya estabilidad, porque en la planificación, estamos planificando a tres años vista por lo menos.